Música A mi se dicen cosas, tantas cosas que lastiman Sin razón, no nos olvidarán a sincerar Acompañarme en mucha canción Que hace mucho tiempo yo he perdido La esperanza, el amor Que todavía llora sola y llorar En este tonto A mi se dicen cosas, tantas cosas que lastiman Sin razón, no nos olvidarán a sincerar Acompañarme en mucha canción Que hace mucho tiempo yo he perdido La esperanza, el amor Que todavía no es hora y llorar En este tonto Corazón Como me gusta el vino La guitarra es mujer Y el amor cuando lo estoy Que bien lo estoy A mano A mano Cuentonando Una canción Y siento Nunca en mi esperar Poco a poco Va creciendo Una ilusión Como me gusta El vino La guitarra Y el amor La guitarra La guitarra De mí se dicen cosas, tantas cosas que eras, sin mal, sin razón, y busco en mi guitarra la sincera compañía de esta canción. Porque hace mucho tiempo yo he perdido la esperanza de otro amor, que todavía sona, sona y sona con este tono corazón. Como me gusta el vino, la guitarra, las mujeres y el amor. Cuando lo estoy bebiendo estoy amando o entorando una canción. Y siento carne esmeral, poco a poco va creciendo una ilusión. Como me gusta el vino, la guitarra y el amor. Como me gusta el vino, la guitarra, las mujeres y el amor. Cuando lo estoy bebiendo estoy amando o entonando una canción. Y siento carne esmeral, poco a poco va creciendo una ilusión. Como me gusta el vino, la guitarra y el amor. Como me gusta el vino, la guitarra, las mujeres y el amor. Cuando lo estoy bebiendo estoy amando o entonando una canción. Y siento carne esmeral, poco a poco va creciendo una canción. Como me gusta el vino, la guitarra, las mujeres y el amor. Como me gusta el vino, la guitarra y el amor.